En la comunidad del Progreso en Alto Comte, Punta Burica, hoy se respira un aire diferente. El camino tradicional que siempre se había recorrido para nombrar a un hombre como cacique, hoy tiene alma de mujer. Y Dalia Andrade de Gracia se convierte en la primer mujer cacique de Costa Rica. Para mí significa un orgullo, una felicidad de poder representar a mi etnia y a mi pueblo y a todas las mujeres. Es así como las palabras empoderamiento femenino adquieren un significado vivo en esta madre y estudiante de licenciatura en educación. Yo como cacique mi responsabilidad sería velar por el territorio. Como patrocinador de este acto histórico, el Banco Popular reconoce el liderazgo femenino y celebra el derecho de cada mujer a desarrollarse sin límite alguno. Acciones de sostenibilidad que construyen bienestar. Banco Popular y de desarrollo comunal.